¿Vieron eso? Nuestra casa. Espera, déjame abrirte la puerta, apá. Oh, no. Después de ti, Tilly. Un segundo. ¿Hueles eso? ¿Pamá? ¿Ese aroma es de lo que creo que es? Así es. Hice rollos de canela. Espero que estén listos para unos deliciosos... ¡Hormigas! Parece que a las hormigas también las atrajo el dulce aroma del glaseado. No me importa. Esos son un par de hormiguitas. Proteína extra. Esos son... Yo no te crié así. ¡Ese era mi plato! Pero tan perfectos, tan inocentes, ¿por qué ellos? Entran a mi casa, se comen mi comida, hace llorar a mi hijo. ¡Estamos en guerra! Oye, ma, tengo masilla y también una espátula. Sellemos esos agujeros y cocinemos más rollos de canela. Las hormigas ya están en la casa. Sellar esos agujeros las dejará atrapadas. La violencia es la única solución. Leí que por cada hormiga que ves, hay miles de ellas esperando. ¿No es interesante, abuela? ¡Buenas hormigas! Lo hice otra vez. Liquidé a las hormigas y salvé la casa. Así que me gané una buena siesta. Se me escapó una. ¡Estoy rodeada! ¡Ay no, hormigas asquerosas! ¡Oh, mi espada, no! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Yunhee, yunho! ¡Yunhee, yunho! ¡Yunhee, yunho!